¡Adiós! 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 Me llevo como un amante Salud de la mañana para pasar como una barra de tu nombre Me marcho por las lunas donde sólo se esconde En el día de la invierno que enciende mis noches que hiciste, según mi me sabe que salvo mi sueño que no sé por qué me nacerá es mi soledad Yo me voy a dar la mañana con la lucha en las paredes que encerro de vaya delicio que por eso me quedas me voy a vivir con la vida que en pausa, pero es su risa que encerro de todo me voy a dar el lujo mas pero visita así que no sólo que me voy a la vida me acabo guardar en la lucha en las paredes que encerro de todo me voy a dar delicio me voy a vivir con la vida que sin causa pero os su risa merecemos que todo me voy a dar el lujo mas pero visita así que no vayas que aquí no estoy yo aquí no estoy 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 Ah, 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 ah ¡Gracias!